Una pareja de venezolanos fue descubierta con cocaína por investigadores antinarcóticos de la policía en Cúcuta, norte de Santander, cuando se movilizaba en un bus de servicio público rumbo a Venezuela. El hombre de 55 años de edad y la mujer de 37 llevaban en su estómago 173 bediles con cocaína. Según las autoridades, mostraron una actitud nerviosa, lo que sin duda los delató. Las personas identificadas como José de la Cruz Duque Torres y Edicta Almeida aceptaron ser sometidos a una verificación médica por medio de la toma de placas de rayos X en la que se encontraron los paquetes de cocaína en la parte de su abdomen.